El infierno de Dante no es mera ficción, es una profecía. ¿Qué es lo último que recuerda? ¿He sufrido un accidente? ¡No recuerdo nada! Es por el traumatismo. Todo se entremezcla, la memoria, la imaginación. Estaba en mi chaqueta. Vamos a abrirlo. Es el infierno de Dante. Esto es lo que he estado viendo. Quiero saber en qué estoy metido. Vamos. ¿Dónde está el profesor Landon? Lo hemos perdido. ¿Y él tiene el tubo? Le he dejado una señal. Solo usted puede seguirla. ¿Se supone que esto es un desafío? Un rompecabezas, especialmente diseñado para usted. Ha creado una plaga. Si existiera una plaga, ¿sabe cuántos la querrían? ¿Y lo querían para conseguirla? Este mapa es la pista para que yo la encuentre. Elimina a Dalandon. Vamos, por aquí. Sé por qué estoy en Florencia. Hay nueve localizaciones. Esta es la primera. Mire, es una pista. Y haré lo imposible para encontrarlo. ¿Y si le encuentran a usted antes? ¡Cogedle! ¡Vamos, vamos! La mitad de los habitantes de la Tierra morirá. Tenemos menos de ocho horas. Todavía podemos salvar al mundo. La humanidad es la enfermedad. Inferno es la cura. �를 esas poses. Los habitantes de la Tierra... las personas fugazizan del espacio. Un trápien... Con 82.